Las personas en el espectro autista o con desorden de procesamiento sensorial pueden presentar dificultades en entornos en donde se encuentran muchas personas o en lugares con muchos estímulos. Esto significa que una visita al museo en hora punta podría transformarse en una experiencia no deseada. Dado lo anterior, es que hemos creado el programa MIMEN Calma, el cual tiene por objetivo generar un ambiente protegido para todo aquel que lo requiera, ya que los estímulos sensoriales se encuentran reducidos al desconectar o disminuir el volumen de algunas exhibiciones y por considerar una menor afluencia de público. Esta es una iniciativa inclusiva que se activa el último domingo de cada mes, durante la mañana, y pretende mejorar la experiencia de visita de las personas en el espectro autista, sus familias y la de cualquier persona que necesite de un entorno más tranquilo para disfrutar del museo, sin el ajetreo y estimulación de una visita normal. La invitación es a recorrer todas las salas del MIM, como túnel universo, en un ritmo más calmado, y así practicar la empatía y respeto con quienes procesan los estímulos de una manera diferente. Quienes no tienen entradas para horario MIM en calma, podrán ingresar al museo una vez terminado este bloque de horario, y así no sobrepasar el aforo necesario para el desarrollo adecuado de esta actividad. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video.